Solo pienso en ti Habrás puesto un hechizo en mi café Solo pienso en ti Apenas en tu nombre Y solo pienso en ti ¿En dónde habrás estado? ¿Por qué te habías tardado? ¿Será que de mis sueños no podías salir? Lo cierto es que aquí estás No tiene caso ya No sé cuál fue el camino que te trajo a mí Porque no sé quién seas Y yo sé lo que serás Lo que mi vida viene a transformar Solo pienso en ti Escucho que alguien ríe Y solo pienso en ti Contagias a mi vida Con toda tu alegría Te esfuerzas cada día a seguir Solo pienso en ti Apenas en tu nombre Y solo pienso en ti ¿En dónde habrás estado? ¿Por qué te habías tardado? ¿Será que de mis sueños no podías salir? Lo cierto es que aquí estás Lo cierto es que aquí estás No tiene caso ya No sé cuál fue el camino que te trajo a mí Porque no sé quién seas Y yo sé lo que serás Lo que mi vida viene a transformar Música Gracias por ver el video